Me preparo para caminar, una llena y tu sonrisa por encontrar Es temprano el mismo bar, amor y no estás, esta noche se pone mal Me preparo para caminar, una llena y tu sonrisa por encontrar Es temprano el mismo bar, amor y no estás, esta noche se pone mal Yo no renuncio nunca, pero no vas a venir Hoy mis besos te van a extrañar, porque este amor es así Maldita noche, quisiera olvidar, maldita noche, ¿dónde estarás? Maldita noche, no quiero esperar, quizás aprenda a estar en soledad Vuelvo a casa sin querer pensar, en los miedos, las heridas, la soledad Hace frío que recuerdo más, mucho más, esta noche me trata mal Yo no renuncio nunca, pero no hay nada que hablar Hoy mis sueños se mueren, un bar de buen pensar, olvidar Maldita noche, quisiera olvidar, maldita noche, ¿dónde estarás? Maldita noche, no quiero esperar, quizás aprenda a estar en soledad Maldita noche, quisiera olvidar, maldita noche, ¿dónde estarás? Maldita noche, no quiero esperar, quizás aprenda a estar en soledad Yo no renuncio nunca, pero no vas a venir Hoy mis besos te van a extrañar, porque este amor es así Maldita noche, quisiera olvidar, maldita noche, ¿dónde estarás? Maldita noche, no quiero esperar, quizás aprenda a estar en soledad Maldita noche, no quiero esperar, quizás aprenda a estar en soledad